...nudito, nudito, nudito, nudo... Uy, ¿qué ha hecho? ¿Qué importa dar un beso en primavera? Si todo a nuestro lado dice amor ¿Qué importa si mañana has olvidado? Cuando has vivido hoy día tu pasión La rosa es la amante del rocío La brisa acaricia el manantial La nube está abrazada al monte altivo Y el río enamorado corre al mar ¿Qué importa dar un beso en primavera? Si todo a nuestro lado dice amor Me importa dar un beso en primavera Si todo a nuestro lado dice amor Me importa si mañana has olvidado Pues viviré pasado mi dolor La rosa se deshoja en el rocío La brisa acaricia el manantial La nube está llorando al monte altivo Y el río en primavera Y el río muy cansado llegará Y el río muy cansado llegará Y el río muy cansado llegará Me importa dar un beso en primavera Si todo a nuestro lado dice amor No por favor SVEITO JA TIRA 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 BIB TIRA reins TIRA 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 TIRA